¡Hola! ¿Qué tal amigos del equipo de TZ? ¿Cómo están? Yo soy Mario Castañeda, actor de doblaje, la voz de Goku, de Dragon Ball y de muchos otros. Y sé que son ustedes un equipo de videojuegos, un equipo profesional, así que les deseo todo el éxito del mundo. Espero que sean fans de Dragon Ball, Guerreros Zetas, Super Saiyajines. Nunca se rindan, nunca bajen los brazos, nunca se ven por vencidos. Sigan su meta hasta el final. Les mando un saludo, todo Miki, y les mando un Kamehameha. Éxito.